Hola, haciendo la más nueva, la más solicitada Y contigo, Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Y la buena, 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 buena Saludos para la gente de Santa Catarina, Barahona Para Hermes Oye, mujer, tú te has provocado, hey Oh, tengo explicación, buena emoción Oye, mujer, tú te has conquistado, yo Y ni cómo decir, lo que no reconozco, yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento, y tú fíjate entre mis brazos y ya Pisa Para la gente de San Pedro, bienvenidos Para toda la gente de San Paco, véngelo Para el amigo de Erwin Y bailables Y superables Oye, mujer, soy enamorado de ti Y puedo bailar de ti Y puedo bailar de ti Y puedo bailar de ti Y soy nada Oye, mujer, lo que no César, yo y menos mañana Oye, mujer, yo solo quiero dar, te amo Oye, mujer, yo solo quiero dar, te amo Yo solo quiero dar un beso y no más Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos y ya Oye mujer Yo solo quiero dar un beso y no más Decirte lo que siento Obligarte entre mis brazos y ya Y no más